Música Va a quedar así Vamos a abrir el Paint porque tenemos 24 likes Así que vamos a abrir Vale, quiero escuchar, quiero leer Que me van diciendo ustedes que dibujen Hago lo tan príncipe Vayan, no sé, diciendo si Algo pro No sé, alguna hueá Vale Ahí MK2, sí Bueno, no jugué en 5k, no Ha sido malo, así, horrible Cada vez que alguien Gente del chat, que ustedes me conocen Cada vez que alguien me diga Empiece a hacer algún comentario de que juega mal O que si buscas a alguien pro player Ustedes digan, no Este buen es manco Porque este es el canal más manqueable Del todo el YouTube web Aquí nunca van a encontrar un buen bueno para algún juego Si puede ser malo para todos los juegos Y eso va a ser lo peor del mundo El Gizantos no hizo el Toasty Por si acaso Lo modifique yo a la mala Por si acaso Juega de las pelitas de Injustice Mmm O estaría malo Por si acaso El Gizantos no modificó el Toasty Lo modifique yo a la mala Ya, que dibujo Mira, estamos en Paint Estamos en Paint, mira Estamos en Paint, mira Ya vamos a dibujar Que buena Una palta, mira Culeado Oh, el weón bueno, mira Puuu Listo Una palta Listo Tu puta weón vaga Yo soy el mejor de Chile con Reptel weón Vaga Tan tan Tendalón Ya vos, quien quiere Díganme algo que dibujar por los 20 likes Dijo que tiene una Kitana desnuda Conchetumari Como una cosa weón A ver Vamos a ver la foto de Kitana 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 en la azul, cierto? Kitana Cartoon Vamos con Cartoon Ya 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 Esto está Esto está buenísimo Y la voy a pegar acá Dale Perfecto Chequeamos esto por acá Ahí Listo Como está ahí? Está muy chico Fámoslo ahí Dale Dale Gopiamos los colores Y vamos a ir borrando ahora Vamos 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 a poner voz Canción de Bob Ross Bob Bob Ross Tebe Ya Vamos a hacer unos pequeños árboles felices Happy Little Tree Buenas Palturri Buenas Vamos 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 a aplicarle Vamos a hacer estos lindos árboles Vamos a hacer un poquito de paisaje por aquí Vamos a hacer aquí a Este 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 espacio de acá O si? Si? Muy bien Vamos a empezar a sacarle Oye no se ve pues weón Ahí si Ahí Vamos a empezar a sacarle la ropa Lentamente 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 Oh si Esta es Kitana Binnuda me dijeron Perfecto Que concentración Muy bien Vamos a obligar un poco de sombra Para que como todo dibujo debe ir con su sombra Vamos a hacer una pequeña sombra por aquí Vamos a hacer una pequeña sombra por aquí Vamos a hacer una pequeña sombra por aquí Debajo de las personas Ya de la De la De la abdomen Y Perfecto Uh si Ahí Muy bien Aquí Vamos a empezar a agregarle ya el abdomen Como cualquiera luchadora de Netherrealm Debe tener sus buenos abs chucha Sus buenos abs Así que vamos a empezar a dibujar el abdomen Así que Asi que Asi que Esto es por los 20 likes Vamos a hacerle El ¿Cómo se llama? El ombligo Vamos a hacerle el ombligo aquí Perfecto De hecho debería verse el mouse De hecho debería verse el mouse Ahí si No se ve Pero no importa Bueno ahí se ve Perfecto Está el abdomen Y aquí vamos a hacerle uno Y acá Perfecto Ahora vamos a hacerle otra cosita por acá Perfecto Vamos a hacerle otra sombra Otro sombra por acá El hombro Y ya vamos a empezar a tener un lado por abajo ¿Qué dice la gente? También la música ascensor No chucha no me equivoqué color Run it! Run it! Perfecto Vamos a hacerle un calzón de estos tromponentes Perfecto Perfecto Ya Perfecto Aquí vamos a aplicar ¿Se acabó la música? ¿No? ¿Inspiración? Ahí está, esta está mejor Ya Vamos a seguir con nuestro pequeño arte Happy Little Tree Ya Esto lo vamos a hacer con el lápiz Con el lápiz Señor lápiz Dale, perfecto Muy bien Muy bien Y estas mujeres a veces no se cuidan Así que vamos a hacer una pelito por acá Muy bien Y faltó lo más importante Los apps La gente de NRM trabaja mucho su cuerpo Así que vamos a hacer los pequeños apps así Bien trabajado Perfecto Y para finalizar Qué mejor que un pequeño bosque Vamos a poner aquí Ah sí, mejor censuremos por la hora Vamos a censurar mejor por la hora Eh, ¿cómo cambio esto? Ahí sí Ahí Ahí Ahí, perfecto Vamos Sigue si no te... ¡Ay! Ghost X Eso te faltó Te quedó muy sensual Vamos a hacer un pequeño bosque A esta pequeña gitana Si pueden fijarse ahí Vamos a hacer un pequeño bosque Vamos a... Un pequeño bosque feliz Un pequeño bosque Con el spray Que sí, creo que el spray vendría muy bien Vamos a hacer así unos árboles Perfecto Wow, maravilloso Con estos árboles por acá De hecho vamos a hacer una hoja Una hoja Una hoja del amor Ay Porque es Eva De hecho también podríamos hacer Un árbol Un árbol aquí Pero Del árbol Está saliendo una rama Voy a cambiar el color Más fuerte El árbol le tiene una rama Que le está saliendo Y justo Justo esa rama Tapa Tapa Los senos De... Milena Perdón, quitana Perfecto Friendly family Family friendly Perfecto Vamos a hacer un... Cielo... Ahí Vamos a agregar también Un... Un bosque Un bosque Un bosque Un bosque Perfecto El árbol Y para finalizar El mejor toque de la vida Un sol Asomado Y vamos a hacer la firma Una Veras Perfecto ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué... Qué buena! ¡Qué guao! Un pedazo de dibujo La vamos a cortar y la vamos a pegar Y después la vamos a mandar a todos por chat Ya por el chat, si Este fue el dibujo hecho Para el señor GhostX Muchas gracias Oh, perdón Muchas gracias por su solicitud Ya que fue el único que solicitó un dibujo Me pidieron manos también Ingurt Vamos a subirlo a Ingurt A Piliatry Perfecto Ahí está Perfecto, ahí tienen el dibujo chicos Disfrútenlo Si quieren dejarlo de fondo de pantalla Me mandan una foto así Último a pasar que lo dejaron de fondo de pantalla Está muy bueno 10 de 10 Y no sé que vamos a hacer ahora